Lo que es la parte de ganadería, yo también tengo una máquina SR y fertilizamos lo que es pastura en la zona acá de Pergamino y en un campo ganadero que la firma tiene en Germania. Y realmente, bueno, ha cambiado mucho desde que estoy invirtiendo en fertilizar las pasturas, realmente el volumen de pasto es otro y bueno, realmente así crece lo que es la parte ganadera. Por lo que yo veo, lo que estoy captando cuando voy al campo, porque por ahí me tomo mi día de campo, realmente me llama mucho la atención cómo funciona esta fertilizadora y bueno, no solo lo que yo he visto, sino también lo que comenta la gente acá en la zona. En el caso mío, que yo trato con mucha gente de lo que es la parte agropecuaria.